A nombre y apellido, por favor. Yelitza Mundaraín, soy la directora de Son Sabor Latino, la academia de baile anfitriona de este evento. Cuéntenos, bueno, estará participando en esta actividad, congrega a la gente, con el fin de semana de bienestar mundial. Bueno, sí fuimos seleccionados, nos llamaron desde Londres para organizar este evento, que primera vez se hace en Venezuela y viene celebrándose en más de 150 países. Y Venezuela nunca había participado, entonces nos llamaron para ver si queríamos ser los anfitriones y los pioneros en esta celebración del fin de semana mundial de bienestar. El baile, además de disfrute, también es salud. Sí, por supuesto, desde allí comienza esta celebración, parte desde las academias de baile, ya que es parte de la premisa de que bailar es salud, por eso se creó esta iniciativa. Nació en Londres, por cierto, y se fue propagando y ya participan más de 150 países. Bueno, hágale una invitación a toda la gente que quiere integrarse a también bailar, sentirse saludable a través de la Bailotra. Bueno, este fin de semana ya está culminando hoy las actividades, lamentablemente, pero estuvimos viernes, sábado y domingo. Esperemos el año que viene contar nuevamente con este evento y con todo el apoyo del público, los patrocinantes. Y nosotros los invitamos a nuestra academia, Son Sabor Latino. Tenemos una sede en Vista Alegre. Estamos allá en las redes sociales, están por aquí, para que las puedan anotar quien lo desee. Vamos a abrir un nuevo espacio en Chacaito, Bosque Espacios. Entonces nos contactan por allí y les damos la información para que se integren a la academia. Tenemos comercial dance, bachata, salsa en línea, salsa casino, danzas nacionalistas, muchísimos estilos, para que puedan aprender. Aquí está a mi lado, mi bailarina favorita. Uno de los mayores talentos que tiene la academia está con nosotros formándose desde hace, ¿desde hace cuánto, Vicky? 11 años, 10 años. Bueno, desde los dos añitos. Y tú tienes 11. Tiene 9 años en la academia formándose. No sé si pudieron ver ahorita la demostración. Ok, se nota el talento y la preparación que ha recibido por parte de Son Sabor Latino. Vicky, ¿quieres decir algo? No se preocupe. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por cubrir este evento, de verdad. Bien agradecido. Esperemos contar con ustedes los próximos eventos. No vamos a esperar un año para celebrar, podemos hacerlo antes. Seguro que sí. Se pueden incorporar las actividades de baile. Seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí.